Todo está muy bien Porque está en tus manos Con mi familia también En ti confiamos Señor Jesús Redentor en ti descanso Nos das amor en tu recaso Quiero estar siempre con ti Conmigo Todo está muy bien Porque está en tus manos Con mi familia también En ti confiamos Señor Jesús Redentor en ti descanso Nos das amor en tu recaso Quiero estar siempre contigo Quiero estar tú En ti descanso En ti descanso En ti descanso En ti descanso Gracias.